Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Myth Bukong Estamos aquí en... ¿Cómo se llama? Hoyo de Purificación, ¿vale? Que este es el área secreta de este capítulo 5 Si no sabéis cómo llegar, podéis ver en los vídeos anteriores Y ahí en medio, donde está eso, nos vamos a enfrentar a un boss Que es la pelota esa que tuvimos que esquivar en su día En los vídeos anteriores Y ahora descubriremos que dentro de la pelota vivían unos tipos Vamos para allá Y vamos a ver qué tal se nos da esta pelea Es la primera vez que me enfrento a ellos, así que... No me sé los movimientos ni nada Y son dos, eso sí, que siempre es una putada cuando son dos Pero bueno, vamos a ver Aquí viene la pelota asquerosa La bola de metal La verdad Encima y debajo se llaman Aunque realmente yo les he visto que estaban en un lado y en otro No encima y debajo, pero bueno La otra está parada Vamos a ir uno por uno, mejor Que si nos cargamos algo será más fácil, supongo Aguantar Queremos ir a por este primero Venga, salir de vuestro pelota No, 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 no No, 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 no Si es que ni les veo O sea, ahí está Joder Si es que no les veo Dale Sus ataques en área, macho Son mortales Como si nada se pone así No le puedo dar No, 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 no Bueno, ahora me da igual Están igual de vida Eso es trampa Me estaba tomando la poción justo cuando me ha Me he tomado la poción No, 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 no ¡No me quedan magias! ¡No! Esos ataques en área, tío ¡Pero tómate la po... ¡Ay, que no me quedan pociones! Estaba intentando... ¡Pierda! No me quedaban... ¡Qué tonto! Bueno, ya hemos visto Que da igual atacarles... O sea, yo pensaba matar a uno rápido Y después quedarme solo con uno Pero ya hemos visto que cuando les queda poca vida Se protegen y no les puede dar Así que... Vamos a saco a por los dos, al que podamos y ya está Y esperemos que haya suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!